¿Qué tal familia? ¿Qué tal familia? Que esto sea para lograr la reconciliación, el perdón, el amor, la comprensión entre hermanos. Eso es nuestra finalidad y de verdad lo pedimos cada día tratando de cuidar esta pureza de intención. Te doy la más cordial bienvenida a una emisión más en la que nos hablamos desde el corazón. Te aviso que a partir del 5 de febrero estaremos a las 11 de la mañana. Normalmente yo tengo un programa a las 11 de la mañana en simplemente Súperate, otra estación, pero dejo esa estación y hago todo el esfuerzo ya dentro de Valora Radio. Estaré aquí a las 11 de la mañana todos los días. Sigo por supuesto en Guadalupe Radio, allá me escuchan a las 7 de la mañana las personas en Los Ángeles a las 9 hora local de Guadalajara, pero aquí a las 11 en Valora Radio a partir del 5 de febrero. Esta semana todos los días a la 1 y a partir del 5 de febrero, pónganse las pilas, a partir del 5 de febrero vamos a estar a las 11 de la mañana completamente en vivo. Una barra muy bonita porque a las 10 tendremos misa en vivo presidida por el padre Roberto Dueñas. 10.30 él hace un programa que se llama la misa con guitarra con el padre Roberto Dueñas y a las 11 entra desde el corazón a partir del 5 de febrero. Y hemos hecho ajustes en la programación, entonces vas a ver que los programas un poquito han cambiado algunos de ellos sus horarios, no todos, pero algunos de ellos. Creemos que va a quedar muy bien y deseamos que te encante. A las 9 y media, adoración al Santísimo en vivo. El padre Roberto Dueñas la va a dirigir. Si tú tienes oportunidad, estás en casa o en un sitio donde puedas conectarte en oración, qué bonito adorar a nuestro Señor de 9 y media a 10 de la noche todos los días antes de irnos a dormir. Ojalá que este sea un medio de bendición en tu vida, en tu hogar, hasta en tu patria entera. Saludo a los mariachis porque hoy es el día del mariachi, así me enteré el día de ayer. Entonces, saludo a los mariachis con cariños, le mandé en mis redes una felicitación. Yo no sé si todo el mundo está consciente que hoy es el día del mariachi, especialmente los que viven fuera de México y que llevan con orgullo esta bellísima tradición que tanto nos distingue a los mexicanos. Felicidades a mis hermanos los mariachis. Un abrazo a todas las familias que están sufriendo como consecuencia de esta explosión que tuvimos en nuestro país. Estamos viviendo momentos difíciles, llenos de fe, llenos de esperanza, pero nos unimos en oración por los que sufren y por los que de una u otra forma no están viviendo al modo de Dios. Vamos a unirnos, a unirnos por nuestros hermanos. El tema del día, Remedios para el Desamor, Remedios para el Desamor, es el título de un excelente libro de Enrique Rojas, un psiquiatra que admiro muchísimo, lo mismo que su hija Marían Rojas Estapé, extraordinarios los dos. Y Enrique Rojas escribe un extraordinario libro llamado Remedios para el Desamor. Él tiene una gran experiencia en consultoría de matrimonios y de parejas. Entonces, voy a darte el resumen de este libro. Él habla de ocho remedios para el desamor. Vamos a darle como una repasadita a cada uno con el deseo de que compres el libro, lo leas y lo vivas. Pero hoy te voy a dar ocho remedios para el desamor, para esas parejas que están ya como de rutina, como enojados siempre, como de malas. Es que nos acabamos de casar por la iglesia y estamos peor. Algunos me dicen, no, es que hay desamor ahí. ¿Por dónde llega el desamor? Pues el enemigo se encarga. El enemigo se encarga, pero vida de gracia para vencer todas las insidias del mal. Y estos ocho remedios clave de un terapeuta extraordinario, psiquiatra, muy conocido y contemporáneo, Enrique Rojas. Vamos con ellos, pero antes, quiero estar en contacto contigo. Por eso, Rebe Bonita está aquí. Y ella nos va a decir cómo puedes ponerte en comunicación a través de redes sociales y de un teléfono o dos. Ahí te van. Adelante, Rebe. Gracias, Lupita. Les doy nuestro número de WhatsApp de la estación Valora Radio, 3314-6441-18. Lo repito, 3314-6441-18. Si estás fuera de México, agregas el más, 52-1. Y te lo repito, 3314-6441-18. O dejar tus comentarios a través de la página de Facebook Live en Valora Radio, Lupita Venegas. Ya tenemos comentarios, Lupita, Nancy y Mott. Me encanta escucharte. Selena Hernández, saludos desde California. Gracias. Eduardo Aguilar. Lupita, ¿cómo se le hace para alimentar la plantita del amor y se fortalezca para que no se enfríe la relación? Ya que está de moda hoy divorciarse con todo y por los hijos. Los chicos de BAE, Guadalajara, de BAE Valora, se están comunicando. ¡Eh, maravilloso, se BAE! Ayer los oí en el Sembrador. Por cierto, en el Sembrador se oía la promoción de Valora Radio y creo que debemos de cuidar eso, ¿eh? A los chicos de BAE, hay que decirles, hay que cuidarlo. Claro que nosotros promovemos todas las radios católicas. San Nicolás de Bari Radio nos está escuchando ahora y les invito a que se queden conectados con San Nicolás de Bari Radio. Está Radio María, El Sembrador Radio. Hay muchos medios católicos y me siento muy feliz. El programa de Adriana Corona por las mañanas en nuestra ciudad. En fin, todos los medios que son católicos y congruentes los recomendamos con amor. Valora Radio se ha sumado porque así lo quiere Dios y lo hacemos con muchísimo gusto. Ahora, remedios para el desamor. Y la pregunta que tú me haces justo es el tema del día. Y dices, es que los matrimonios parecen desechables. Ya ni por los hijos están luchando. Si no te cayó bien, si no estás a gusto, tiras la toalla. Tenemos que hacer cambios. Tenemos que hacer cambios porque esto no es vivir como Dios quiere. Dios quiere que luchemos con todo por recuperar la estabilidad de la familia, la unidad de la familia. No se trata de estar juntos porque toca, porque no hay de otra, porque qué remedio. No, señor. Hay que estar juntos y enamorados hasta el final. Así es que si hay desamor en tu pareja, en tu matrimonio, yo te invito a que reconozcas o recorras estas ocho claves que nos regala Enrique Rojas. A mí me ha encantado su libro porque aparte él es un psiquiatra experimentado. Ha visto tantos matrimonios correr en su sala que él sabe cuándo funciona y cuándo no funciona un matrimonio. Y esto, que te voy a decir ocho remedios para el desamor, son ocho semillitas para regar esa plantita que tú me preguntabas, mi hermano. Y hoy te los voy a compartir. Dice Enrique Rojas, el amor conyugal está en crisis porque los resuertes del hombre contemporáneo son frágiles. Es que el hombre contemporáneo se ha alejado de Dios. Él no dice esto, lo digo yo. Pero se ha alejado de Dios. Y entonces, ¿en qué se agarra? ¿De qué se agarra? ¿En qué cree? ¿Cuál es su seguridad? Hay mucha confusión. Vive sin asideros, sin soportes sólidos. Es una existencia que tiende al vacío, a la superficialidad, al ritmo vertiginoso de la vida, pero sin rumbo. Muchas vidas crecen sin sentido, carecen de sentido. En ella ondea la bandera de lo absurdo, del nihilismo, de para qué, ¿verdad? Desde ella se hace difícil y costoso entender el amor, tanto darlo como recibirlo. Y se aprende que necesitas esfuerzos, renuncias y sacrificios si quieres seguir adelante. No creas que tu amor se va a dar por nivel espontáneo sin renuncias, sin esfuerzos, sin sacrificios. A mí la palabra sacrificio me encanta. La palabra sacrificio viene de sacrum facere, que significa hacer sagrado. No es una, no es en modo alguno masoquismo. Por favor, no malentendamos nuestra fe cristiana. Dios no nos invita a ser masoquistas, aplicarnos dolor por el dolor mismo. Claro que no. Dios no quiere el dolor. Dios le da sentido al dolor, que es otra cosa. Dios quiere que cuando nos toque hacer algo sagrado, lo hagamos. ¿Cómo hago algo sagrado? Por ejemplo, llega mi marido del trabajo, yo estoy esperando feliz para recibirlo, pero llega de malas. Estos dicen, van en el coche estorbando todo. ¿Qué les pasa? O llega alguna cosa así, reclamando. En ese momento, nuestra reacción natural humana es enojarse. Yo me enojo porque, oye, te estoy esperando con cariño. Y tú llegas con cara de pocos amigos a reclamar. Ni siquiera saludas, hola, no, perdóname. Entonces, lo que pasa es que nos ofendemos y reaccionamos ofendidos y nos enojamos y podemos insultar al doble o tirar lo que habíamos planeado para la merienda o dejarle de hablar y enojarnos y decir siempre es lo mismo contigo y seguir una vida negativa, catastrófica. ¿Qué sería hacer un sacrificio en ese momento? En ese momento, tú haces sagrado lo que vas a hacer porque se lo estás ofreciendo a Dios. Esto es el sacrificio. Te ofrezco, Señor, una mejor respuesta. Te ofrezco, Señor, renunciar a mi coraje, a mi decepción, a mi martirio, pero voy a renunciar porque te amo y por ti voy a ser virtuosa. Voy a hacer lo correcto. No voy a fomentar la guerra ni la división. Entonces, un sacrificio es hacer sagrado un momento en el que ya no haces lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Volvamos a la escena. Yo estoy en casa muy feliz poniendo mesa y todo para esperar al marido y lo quiero consentir y darle una cena rica, pero él entra enojado, despotricando, reclamando por algo. Supongamos que porque el coche quedó mal estacionado. Es que siempre dejan el coche mal estacionado o no sé qué y empieza a insultar. Y entonces, tu primera reacción es, te voy a acabar ahorita, pero, Señor, te ofrezco este momento. Y entonces, con humildad y serenidad, dices, oh, hay que mover el coche. Va, vas por tus llaves, mueves el coche, regresas. El otro estaba enfurecido, pero ya se le bajó porque tú no le hiciste pleito. Y entonces le dices, había preparado una rica merienda. No sé si se te antoje, pero a mí me gustaría mucho cenar a gusto contigo. Quiero estar a gusto contigo. Eso es un sacrificio, hacer sagrado un momento, hacer lo que Dios quiere. Dios no quiere que hagamos la guerra en cada hogar, sino que sepamos detener al que está furioso. ¿Cómo? Devolviéndole una caricia. Tú me diste tu coraje que traías. Yo tengo el corazón lleno de amor. Yo te estaba esperando con cariño. Y no me va a echar a perder este mal rato tuyo, lo que tengo en el alma. Se lo ofrezco a Dios. Y se lo ofreces. Normalmente acaba bien. Pon que este día no se pudo, que acabó fatal. No, no quiero cenar. Y se encierra en su habitación. Bueno, tú oras. Tú dices, Señor, te lo ofrezco. Me siento triste, decepcionada. Esto no me gustó. Dame la inteligencia, la sabiduría para hablar de este tema en su momento, en un momento adecuado. Dame la prudencia para no ser guerra en este instante. Y tú entras. Ese es el sacrificio. Yo no hago lo que quiero, sino lo que Dios me pide. Y ese es el sacrificio. Hago sagrado un momento. Y no me siento mensa ni tonta. Al contrario, siento que tiene poder lo que estoy haciendo porque lo estoy haciendo por amor a Dios. Tiene poder y algo bueno viene. Y tengo esa confianza. Tengamos más confianza en Dios. No haya auténtico progreso humano, dice Enrique Rojas, que no tenga un fondo moral. El vacío de ideales es la más amarga de las carencias. Deja al hombre frotando en el sinsentido, en el abandono, a la deriva. Es más difícil mantener un amor que conquistarlo. Conquistarlo, pues, todos, ¿verdad? Hacemos crear mariposillas en el otro y ya está. Mantener el amor en buen nivel, eso sí que es un arte. Y conseguir un amor duradero implica conocer lo que es útil al amor. Una metodología del amor. Para que el amor sea amable, para que penetre en el interior de cada uno. El amor no se agota en el sentimiento. Se incompleta y se engrandece en la voluntad, en la inteligencia, en el compromiso. El amor no es solo sentimiento. Hay sentimiento, pero no está ahí todo. Tiene que intervenir voluntad, inteligencia y compromiso. Ocho remedios propuestos por este psiquiatra exitoso. Primero, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Estamos sentados a la mesa, furiosos por lo que pasó ayer, hace un mes, hace una década. Y furiosos por eso no podemos vivir y gozar el momento presente. Es un grave error. Para empezar a arreglar una situación difícil, es necesario esforzarse por digerir el pasado. El pasado ya pasó. No lo puedo cambiar. Me equivoqué, te equivocaste, no nos gustamos, pero tenemos este presente. ¿Qué vamos a hacer con él? La incapacidad para superar un pasado difícil es la llave que abre la puerta a la neurosis. Tú te vuelves neurótico, irritable. Ya de todo te enojas. Ya no quieres ni hablar con el otro. Solo es exigir enojarse, hacer caras y gestos, ¿no? Entonces, las cosas siempre tienen arreglo. Pero si tú estás instalado en el pasado y tienes una mirada neurótica, crees que no. Es necesario salir del pasado y hacer borrón y cuenta nueva, como si tuvieras amnesia. Hazla. Ay, es que me voy a ver mensa. No digas eso porque eso te bloquea para amar. No digas eso. Di, voy a hacer lo que Dios me pide hoy y confío en que él me bendecirá. Voy a hacer lo que Dios me pide hoy y confío en que él me bendecirá. Hoy, ¿qué me pide? Amar. Hoy me pide hacer un buen ambiente con mi esposo. Hoy me pide disfrutar esta película. Hombre, ya estamos aquí los dos. ¿Vamos a estar con la ley del hielo? Resentidas y elucubrando cosas en la cabeza. No. ¿Qué se te ofrece? ¿Te traigo una cervecita? Para ver los dos el partido juntos. Para ver esta película juntos. ¿Te traigo palomitas? Hoy tengo ganas de consentirnos. Borrón y cuenta nueva. Si él hizo, deshizo, por favor, no traigas ahorita la deuda de lo que ya pasó. Es absurdo. Nosotros solitos nos boicoteamos la felicidad. La facultad de mirar a lo lejos le hace al hombre escoger posiciones moderadas y conciliadoras que a la larga van a engrandecer su relación. Hay que enumerar esos puntos conflictivos que hay que superar y dile al otro, ¿sabes qué? Yo quiero convertirme en una persona mejor. Porque una persona rencorosa acaba mal. Yo no quiero ser una persona rencorosa. Todos los amargados viven recuerdos dolorosos. La persona que es amargada, que está enojada por todo, que está recordando cosas tristes, trata de seleccionar de tu pasado las cosas bonitas. Si las hay, cuando estamos muy enojados no las vemos. Es que siempre fue un infierno. No, 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 no. Algún momento no, si no es tan tonto. Algún momento no. Trata de ver claro. Y empieza como si hoy empezaras a escribir el resto de tu vida y tuvieras un libro en blanco frente a ti. Y dilo con todo tu corazón, hoy es el primer día del resto de mi vida. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Son ocho. Voy en el primero. Primer remedio, borrón y cuenta nueva. Trata de decir, hoy es el primer día del resto de mi vida. Segundo remedio, esforzarse por no sacar la lista de agravios. No le estés dice y dice una y otra vez o cuando estén enojados es el peor momento. Es que tú me hiciste, es que tú me dijiste, es que tú. La lista de agravios es el inventario de cosas, de errores, de fallos, de defectos. Y esto dificulta el diálogo al 100%. No saques la lista de agravios. No son constructivos. Te hace vivir en el pasado. Es neurotizante porque vuelve a las personas heridas, complicadas, acomplejadas, tensas. No saques la lista de agravios del pasado. Entonces, trata de buscar una sana convivencia. Tercer remedio, respeto mutuo. Hagan un pacto de respeto y respeten el pacto. No hay que gritarse, prohibido gritarse. No hay que insultarse. No hay que usar palabras ofensivas. Un respeto en tres direcciones. Respeto de palabra, de obra y de gestos. Porque a veces dices, no, yo no le dije nada. Pero existe una cara que te lo comiste vivo, ¿no? El respeto va por tres flancos. Palabra, obra y gestos. ¿Qué tienes que hacer con el otro? Mostrarle consideración. Mostrarle que lo valoras. Mostrarle aprecio. Lo contrario es mostrar desprecio. Y eso es falta de respeto. Aprender a controlarse. Ser dueño de uno mismo. No perder la calma. Y no decir palabras que ofendan. Contrólate. En las crisis conyugales, con ganan deterioro de la convivencia, las palabras duras, fuertes, hirientes, venenosas, dejan huella en el otro. Y una huella que a veces es muy difícil de sanar. No palabras descalificadoras. Respeto de obra. Por supuesto, un trato cruel con ensañamiento es indigno del ser humano. Respeto de obra. Tampoco puede ser un hombre que todo el tiempo le digas a tu mujer, no puedes, no puedes, no salgas, no hagas. Cuidado. Eso es control y eso es una forma de maltrato. No. Si tienes una inseguridad o algo te parece que está mal de lo que ella hace, platícalo. Pero tú no le puedes imponer porque tú no eres ni su jefe, ni su patrón, ni su padre. Eres el hombre de su vida. Y el hombre de su vida no está para qué, para manipularla, para ser prepotente. El hombre de su vida está para enamorarla, para encantarla. Yo le agradezco tanto. Tengo un esposo maravilloso, 31 años de casada, ya muchos lo saben. Y cómo respeta lo que, aquello a lo que yo le doy prioridad, porque valora también, ¿no? Él valora, valora. Esto que es valora, valora radio, tiene un montón de movimientos padrísimos. Les invito a visitar la página Valora Radio. Está increíble. Ahí están todos nuestros apostolados. Madres solteras, señores solos, jóvenes en acción, Eva E, valora tu vida sin adicciones. Ahí están todos los apostolados, su descripción, quiénes están al frente, cuándo se reúnen. Está padrísimo en la página de valora.org. También hay un blog en donde hay muchos artículos míos con diferentes temas. Infidelidad, hijos difíciles, límites claros, violencia. Todos los temas recurrentes, ahí están en el blog que yo escribo, de verdad, vale la pena. Médanse, www.valorarradio.org. ¿Por qué estoy contando esto? Porque pienso que, te lo digo con sinceridad, amo a mi esposo con todo mi corazón. Lo amo, lo respeto, lo admiro. Pero no se trata de que es un hombre perfecto o que yo sea una mujer perfecta, por supuesto que ni de lejos. Somos seres humanos normales, con defectos sin virtudes, con cualidades, con momentos feos, con tu hora cero, que gritas, con muchas cosas, los dos. Pero nos amamos y eso es precioso. Y una forma en que él me ha demostrado que me ama es, por ejemplo, confiando en mí impresionantemente. Es una relación que se funda en la confianza y se lo agradezco tanto. Me toca viajar. Ustedes saben, yo viajo, voy a estar en Los Ángeles 2 y 3 de febrero. Me toca viajar con frecuencia. Y cuento con su confianza. Es una cosa hermosa. Nos hablamos todo el día, nos mandamos mensajitos, creemos uno en el otro y se lo agradezco en el alma. Un matrimonio que no se basa en la confianza va a tener problemas. Y regalar tu confianza es lo máximo porque el otro se siente valorado. Es mi caso. Yo me siento valoradísima por él y me siento incapaz, que Dios me ayude y me libre, de fallarle, de hacer algo que lo pudiera lastimar nunca. Porque lo amo. ¿Y por qué lo amo? ¿De dónde nace este amor? Bueno, he decidido hacerlo. Pero él es un hombre de primera. Es mucho más fácil amar así. ¿Qué pasaría si él fuera difícil, inseguro, controlador? Probablemente yo estaría como en una camisa de fuerza queriendo huir en el primer momento, ¿no? ¿Quieres una mujer encantadora a tu lado, varón? Sé un súper caballero para ella. Confía en ella. Apóyala. Límites claros. Mi esposo es maravilloso. Me puso límites claros. A mí, ¿eh? Ya muchos saben. Tengo una conferencia en YouTube donde doy mi testimonio. Se llama Sanar heridas en el matrimonio. Se los recomiendo mucho. En YouTube busca la conferencia Sanar heridas en el matrimonio o Sanando heridas en el matrimonio con Lupita Venegas. Y ahí cuento cómo yo tuve el perdón de mi esposo y de mis hijos cuando, por estar en todo esto, descuidé mi familia. Y él me puso límites claros. Me dijo, no me gusta, no está bien, no me gusta, no te apoyo. Y fue crisis matrimonial. Pero llegamos a un acuerdo tan bonito en donde los dos cedimos. Yo un poco, él un poco. Y pudimos llevar a un acuerdo que nos ayuda a mantener vivo el amor. Entonces, el respeto de obra. O sea, el respetar al otro en lo que es, en lo que le interesa. Y el respetar también nuestro entorno familiar. Oye, te encanta estudiar, pero te la vives estudiando y no estás en casa. A ver, hablemos. Eso fue lo que pasó en mi caso. Y te recomiendo mucho, si tienes una problemática de este tipo, escuchar mi propio testimonio que lo doy en esa conferencia, Sanando heridas en el matrimonio. Y también respeto de gestos, porque hay gestos de desprecio, caras largas, aspavientos de desaprobación, maneras desafiantes, posturas de hastío. Y eso ahoga cualquier reconciliación. El daño que ocasiona es más fuerte incluso que palabras descalificantes. Entonces, respeto de palabra, de obra y de gestos. Cuarto remedio, antes de irme a tus llamadas. Para estar con alguien, hay que estar primero con uno mismo. Averigua mucho quién eres tú. ¿Por qué hay cosas que te desesperan? ¿Por qué tienes estas costumbres? ¿Por qué te enojas con estos aspectos? Conócete. Porque el que se conoce y puede estar consigo mismo, después puede estar con otros. Hay vidas cuyo eje es una constante de inestabilidad, inmadurez. De ahí que la terapia a aplicarse y el replantamiento de la propia personalidad. Que la persona quiera cambiar. No es, el otro no me aguanta porque yo no me aguanto ni a mí mismo, pues. Entonces, yo tengo que hacer algo en mí. Aceptar esto. Esto es el cuarto remedio. Para estar con alguien, hay que estar primero bien con uno mismo. Si yo no estoy bien conmigo, si yo no me aguanto a mí mismo, si yo no me entiendo, yo busco ayuda. Y siempre recomiendo los cursos de sanación del niño interior con Juan Rosales. Las asesorías que damos aquí en Valora con extraordinarias asesoras. El curso de sanando las raíces de mi afectividad con mi Té Sánchez. De todo esto y más, siempre estoy informando en mi página, Valora Radio. Acuérdense. Y en mi Facebook, Lupita Venegas Oficial. Adelante, Rebe, con las llamadas y comentarios. Vamos a mandárselas saluditos a los que ya están en contacto con nosotros. Trini Rodríguez, me encantan tus temas. Ana Armenta, pido oración por mi pareja y por mí para que podamos llegar a casarnos a la iglesia. Ay, sí, sí, ojalá. Nací Montt, no cabe duda que eres un instrumento de Dios. Siempre inyectas esa esperanza de que sí se puede llegar a tener una buena relación. Zenaida Duarte, muchas gracias, Lupita. Precisamente esto me pasó con mi hijo hoy. Me dejé llevar por el corazón y por el orgullo y hoy estamos como si no hubiese pasado nada. Gracias por lo que nos estás comentando. María Alejandra Peña, saludos, Lupita. Desde que te conozco, mi vida ha cambiado. Tengo mucha fe. Muchas gracias por todos los consejos. Yvonne Tuñas, saludos a mi esposo Luis Mario Venegas. Y hay un comentario, ojalá yo hubiera sabido todo lo que tú estás mencionando hoy. Hice todo lo contrario y perdí mi matrimonio. Que Dios te bendiga, hermosa. Acuérdate que Dios nos ama tanto que en el punto en el que hoy te encuentras te quiere ayudar, te quiere sanar, te quiere hacer feliz. Y perdiste tu matrimonio, pero puedes hacer mucho precisamente por los matrimonios. Si vives en Guadalajara, te invito al grupo de Madres Solas. Es un grupo que se llama Madre Triunfadora. Lo lleva Anita González. Es un grupo precioso. Métanse a la página valoraradio.org y busquen grupos o apostolados. Ahí está Madre Triunfadora. Si puedes entrar, sería ideal. Te vas a enterar quiénes son, cuándo se reúnen, en dónde están. Pero si no puedes entrar por lo que sea, te doy el teléfono de Anita González. Ella es la directora. Anita González, hermosa. Y te voy a dar su número. El número es 332-256-4922. 332-256-4922. ¿De acuerdo? Este es un teléfono en donde puedes llamar a Anita González, coordinadora del grupo de Madres Triunfadoras. Que hay red de apoyo, entre ellas se apoyan y todo. ¿Algo más, Rebe? No, saludos a Carolina que te está viendo desde el Monte California. Ay, saludos. Hasta el Monte California voy a estar 2 y 3 de febrero en Los Ángeles Convention Center en este gran evento que es el Congreso Mujeres de Fe. Solo Dios basta. Así es que ahí, las que vayan por allá, ahí nos vemos. Voy a estar esta vez en Canadá, en Costa Rica, en muchas partes. Ya no me acuerdo dónde, pero les vamos a ir informando también a través de la página www.valorarradio.org o de mi Facebook, Lupita Venegas o Lupita Venegas Oficial. Mañana, 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 una plática que no te puedes perder, 8 y media en el Auditorio de la Santa Cruz con el Padre Tomás Guerrero. Aquí tengo su foto con el Padre Tomás Guerrero en el Auditorio de la Santa Cruz. La comunicación en la pareja. Este es el tema que va a impartir. Es un grupo padrísimo que se ven solamente un martes al mes, un martes al mes de 8 y media a 10 de la noche. A veces, de 8 y media a 10, no haces más que ver tele o perder un poco el tiempo. Qué bonito que si te acabas de terminar de trabajar o algo, hagas algo útil por tu matrimonio, como esto. Alimentar el amor, prepararse, conocer más de cómo pueden ser felices. Mañana, 8 y media en la Santa Cruz. Te voy a dar un teléfono para informes. Anota, esto es en Guadalajara, 33, 43, 49, 92. Y si quieres saber de estos grupos, este grupo se reúne una vez al mes, solo el cuarto martes de mes. Y es muy bonito porque damos temas especiales para matrimonios en crisis. La verdad es que valen mucho la pena. El número para informes, hay un celular, triple 3, 171, 15, 4, 8. Triple 3, 171, 15, 4, 8. Para el grupo de matrimonios en crisis que se ven solamente una vez al mes, cuarto martes de mes, de 8 y media de la mañana a... Perdón, de 8 y media de la noche a 10 de la noche. Nada más, vale mucho la pena, ¿eh? Voy a darte los otros tres remedios que nos faltan. Bueno, quinto, otros cuatro. Quinto remedio. Tu vida conyugal tiene que ser argumental. Es decir, tiene que ser interesante. Tienen que tener algo. El aburrimiento es un gran enemigo de las parejas modernas. No pueden vivir para aburrirse. La vida humana tiene que ser argumental. Tiene que tener objetivos, proyectos, ilusiones, motivos para andar juntos. Entonces, no sigas viviendo como vives. Haz algo diferente. Proponle algo. Vamos a esta clase de cultura, de historia, de Biblia. Aquí en Valora tenemos una clase de Biblia preciosa. Los jueves a las 5 de la tarde. Y no cuesta nada. Nosotros somos un movimiento apostólico. Trabajamos por amor. Aquí el dinero no es problema. Sí te pedimos cuotas de recuperación. Pequeñitas cantidades que nos ayudan a sostener nuestras instalaciones y nuestro personal. Pero no es un negocio. Es una asociación civil. No hacemos negocio. Entonces, te invito. La clase de Biblia, hombre, no te cuesta nada. Es todos los jueves a las 5 de la tarde con uno de los mejores profesores en Guadalajara, que es el maestro Pepe González. Muchos lo conocen porque lo ven en María Visión y porque es parte de Editorial Ser y hace cosas fabulosas. Pues Pepe González da clases aquí en nuestras instalaciones los jueves a las 5 de la tarde. Vale la pena. Vénganse. Hagan algo distinto y juntos. Una clase de algo. Un viaje. Vámonos en un tour. Meche va a estar organizando algunos viajecitos padrísimos. Bueno, hagan algo. Tengan una ilusión. Piensen en un sueño. Es importante que no sea una vida aburrida. Sexto remedio. Eviten discusiones innecesarias. Evita discutir. De las fuertes discusiones ni surge la verdad, ni la cercanía, ni el arrepentimiento, ni el perdón. Diálogo es otra cosa. Diferencias de criterio, pues las hay. Discusiones debe haberlas. Pero no es lo mismo discutir que discutir de lo que sea. Dialogar es conversar. Hablar de uno y mil temas. Intercambiar experiencias y opiniones. Y respetar, ¿verdad? La discusión tiene un fondo de desacuerdo y tú lo que quieres es vencer al otro. Imponer tu punto de vista. Eso no vale la pena. No busques discusiones innecesarias. Mira, estemos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. En este tema no estamos de acuerdo. Pero bueno, vamos a tratar de vivir y gozar la vida con los temas en los que sí estamos de acuerdo. Séptimo remedio. Tener una vida sexual sana, positiva, centrada en la comunicación. Muy importante. Cuidar nuestra vida íntima. Estamos enojados por un tema de economía, por un tema de familia política, por un tema de trabajo, qué sé yo, y no tenemos intimidad. Y es un error. Son campos distintos. Para el hombre es importante tener la respuesta íntima de su mujer porque él se siente amado en la intimidad. Él se siente valorado. Si tú le quitas el habla o te quitas del medio porque dices, no me interesa porque me trataste mal y demás. Lo único que estás haciendo es creando una brecha entre los dos. No sirve. Algunos dicen, es que si se portó tan mal, ¿por qué ahora sí quiere, no? Bueno, es que es un tema aparte en otra área y búsquela y resuélvanla en otro campo, no en la intimidad. En la intimidad ustedes se comunican amor. No pueden dejar de tener relaciones porque sí. Vamos a tener relaciones porque nos amamos. Estoy enojadísima contigo, pero te amo. O sea, el hecho de que esté furiosa no quita que te ame. Y porque te amo estoy contigo. Y verás, es bien bonito después también reconciliarse. No es lo mismo estar enojado a no amar. Me puedo enojar mil veces, pero yo te sigo amando, aunque esté enojado, aunque esté furioso o furiosa. Entonces, no te niegues en la intimidad, mujer. Y varones, sean más dulces con nosotras, con las mujeres en la intimidad. No las usen como objeto de deseo. No usen pornografía ni se alimenten de esas cosas porque después maltratan tristemente a sus mujeres. Llegan a querer hacer lo que vieron, golpean, maltratan y hay aberraciones y cosas muy tristes. Ustedes respeten más, comuniquen más, sean más tiernos. No necesitan pornografía. El mejor afrodisiaco es el amor. Y tengo otra conferencia en YouTube que también te recomiendo que se llama Sexualidad Plena. Busca Sexualidad en YouTube, Sexualidad Plena, Lupita Venegas, y te encuentras con varias respuestas sobre este tema ahí. Séptimo remedio, tener una vida sexual sana, positiva y centrada en la comunicación. Y octavo remedio, esto es la voluntad. Hacer repetidos esfuerzos de voluntad por mejorar y pulir las dificultades de la convivencia. Si sabes que le choca que hagas ruido en la mañana, pues bájale el ruido. Si sabes que le encanta que le lleves un cafecito a la cama, llévaselo. No, porque ensucias, porque no sé qué. Llévaselo, le encanta. Pule aquellas cosas que saben que a él le gustan. Esto es voluntad. Sin voluntad el amor no puede enriquecerse ni crecer. Quiero saber más de ti. Así es que me voy con Rebe. Adelante, Rebe. Saludos a Rubí Arzaga, Nassimón. Un gran maestro es Pepe González. Qué bueno que dan las clases de Biblia. Daniela Ramírez, muchísimo gusto verte. Estoy escuchándote. También veo tus programas en YouTube. Me han ayudado muchísimo. Pido oración por mi mamá. La tengo enferma. Ella se llama María Paz. La saludo desde Guatemala. Abigail López manda saludos y pide por Roberto González también. Selene Hernández. Otro comentario de Eduardo. ¿Crees que llenándose uno de Dios se puedan resolver los problemas conyugales o eso no funciona? Otro comentario en donde dicen, Lupita, ¿y qué pasa cuando el hombre es el que se niega a tener intimidad con la mujer? ¿Nosotros tenemos que buscarnos? Sí, puedes. Bueno, si él se niega y se niega, hay que ver por qué. Debe haber un motivo que hay que explorar y lo normal, lo natural es que no se niega, que al contrario le gusta y busca. Si se niega, hay algo y hay que ver qué es. Y eso se platica. Tal vez tú lo ofendiste sin querer alguna vez. Tal vez tiene algún problema, alguna disfunción que debe corregir. Hay que hablarlo. Si él se niega, yo sí te sugeriría, búscalo, coqueteale, pero hay que preguntar por qué. No es normal. No es normal. Ahora, la frecuencia de las relaciones, y eso lo digo en el tema de sexualidad plena, pues depende de la pareja, ¿verdad? Algunas, es como el baile. Les digo, a algunos les gusta el tango y bailan tango, pero a algunos les gustan las pegaditas tranquilas. A algunos les gusta la cumbia, la bachata, qué sé yo. Igual el ritmo es de la pareja y nadie te puede decir cuál es el ritmo que deben ustedes tener. Simplemente, cada encuentro debe ser un encuentro de amor, ¿verdad? Y deben gozarlo y fortalecer su amor. Eso está padrísimo. En mi conferencia sobre sexualidad plena, estoy segura que encontrarás varias respuestas. Ahora, estoy viendo que en realidad Enrique Rojas, el doctor, da 16 remedios. Yo preparé una charla de 8 remedios y por eso te hablé de 8 remedios, pero son 16. Así es que mañana tenemos la segunda parte, 8 remedios más para el desamor. Y, ¿alguna otra pregunta que me salta? Mañana viene el padre Nibardo. Ah, es verdad. Entonces, hasta el miércoles. Mañana tenemos al padre Nibardo. Vamos a hablar de la lectura del próximo domingo, pero el miércoles, que no tenemos invitados. María Visión, hasta el jueves. Ah, sí, es cierto, el jueves. El miércoles tenemos desde la razón. Entonces, hasta el jueves les voy a dar la segunda parte. Gracias, Rebe. Rebe es bien organizadita. Hasta el jueves les doy la segunda parte de remedios para el desamor. Les recomiendo el libro. Se llama Remedios para el desamor del doctor. Enrique Rojas. Y mañana, no se pierdan la conferencia. Quienes viven en Guadalajara, vénganse al auditorio de la Santa Cruz, 8 y media de la noche, con el padre Tomás Guerrero. A veces va él, a veces voy yo. Es una clase al mes. Y está padrísimo para matrimonios en crisis. Mañana, 8 y media, la comunicación de la pareja con el padre Tomás Guerrero. Yo me tengo que despedir, Rebe. Muchas gracias. Gracias, Lupita. Últimos saludos. Claudia, Patricia desde Houston, Cristal Taranga, Tarango, Gabriela Nieto, Víctor Rubio, Lupita Ferrer. Gracias por comunicar. Gracias a todos de todo corazón. Oigan, y los de Guatemala recen porque yo tenía, tengo agenda llena. En agosto, tengo una cruzada matrimonial aquí, en Guadalajara. Y los de Guatemala me insisten que ya estábamos en esa fecha y tal. Entonces, me dije, me voy a poner en oración y ahora sí que donde Dios quiera. Pretendo enviar a alguien que se quede en mi lugar aquí en Guadalajara para yo poderme ir a Guatemala. Entonces, les pido que hagan oración, lo que Dios quiera, pero voy a estar buscando algunos expositores. No es fácil porque nos agendamos con mucho tiempo de anticipación. Yo tengo, Rebe, que está dos años llena agenda, llena. Entonces, no es fácil, pero vamos a rezar. Y a ver, donde Dios quiera, yo lo que quiero es hacer su voluntad. Que Dios los bendiga. Saludos a mis hermanos allá en Guatemala, aquí en Guadalajara. Gracias a Fabi, Ariel y Lalo que están en cabina. Gracias a Rebe Torres que lleva las redes sociales. Que Dios les bendiga. Yo me despido. Esto fue Desde el Corazón. Desde el Corazón. No, no.